¡Suscríbete al canal! La idea es que tengan que escapar tus compañeros y que luego tú salgas por la puerta, ¿vale? Entonces, si fuese esto en una sola partida, tendrían que escapar los tres que saliesen por la puerta y que luego tú fueses el último en salir, lo cual sería muy chungo, pero así pues tampoco es tan complicado, creo yo, porque lo puedes hacer en varias. Entonces, vamos a llevar una build que consiste en... Nadie se queda atrás. Ahora, cuando las puertas de salida se activan, es decir, se abren, ganas el doble de puntos de sangre adicionales por curar y rescatar a otros supervivientes y un 50% de bonificación de velocidad de acción al curar y rescatar a otros supervivientes. La bonificación de velocidad de acción es lo que nos importa aquí, más que los puntos de sangre adicionales, porque los puntos de sangre adicionales simplemente llegan al límite. Es decir, si una acción te da 500 puntos, lo que va a hacer es darte 1000, pero se va a quedar en los 8000 puntos de altruismo. Una vez llegue ahí, no te va a dar bonus, ¿vale? No te da puntos extra, como si que haríamos a vivir para siempre, ¿ok? Entonces, es el doble de puntos, que está bien, pero sobre todo ese 50% está muy bien, especialmente cuando rescatas el gancho de un superviviente. Y todo el mundo ve tu aura, que es importante también. Bien, entonces, tenemos eso, luego tenemos tiempo prestado, le da el estado de resistencia durante los siguientes 12 segundos después de desenganchar a alguien al compañero que acabas de desenganchar. Entonces, si lo golpean, no lo tiran directamente al suelo. Vamos a ir para siempre, curas al doble de velocidad a cualquier superviviente que está agonizante. Luego también funciona como barbacoa y chile, en tanto que si proteges a un compañero que está herido, recibes un golpe mientras el asesino está cargando con un superviviente, rescatas a un superviviente aturdiendo al asesino con un palé, o con una linterna, o rescatas de un gancho de manera segura, esas cinco acciones te dan un token. Cuando tienes cuatro, ganas el doble de puntos al final de la partida, pero sobre todo es más bien por curar cuando una persona está caída. Yo creo que es lo mejor que tiene esta perca ahora mismo. Ay, bien, el doble de puntos está guay, pero casi nadie la lleva por eso. Al revés, perdón. O sea, el salvar está muy bien, pero casi nadie la lleva por eso, lo llevan por los puntos de sangre. Aún así, me sigue pareciendo que es la mejor parte de la perk, porque es un anti-slagging perk. Y antes no tenía esa parte, y creo que funciona muy bien. Y por último, despierta. Cuando se repara el último generador, puedes ver las auras de las dos puertas en un radio de 128 metros, y mientras abres una puerta, el resto de supervivientes verá tu aura dentro de una instancia de 128 metros. Así que obviamente es como una perk que dice, hey, aquí, aquí está la puerta, ¿vale? Además, abres las puertas y he salido un 15% más rápido, que también está muy bien. Pongo tres acciones. Hay tres acciones que toman cierto... Tres acciones. Pongo tres perks que toman acción. No sé qué coño estoy diciendo. La única que no funciona es nadie se queda atrás. Pero la partida es muy graciosa, especialmente al final, ¿vale? Entonces, les voy a dejar con ella. Espero que se los pasen bien. Fundición de la miseria. Acabo de entrar literalmente por la puerta. Había ido al baño, pero el pájaro... Porque estoy cuidando... Bueno, estamos cuidando en casa. Del pájaro de mis abuelos. Uno de los pájaros de mis abuelos. Se acaba de bañar y estaba grabando un video y enseñándoselo... Bueno, mandándoselo a mi madre. Porque es que es muy gracioso. ¿Qué es lo que pasa? Honestamente, prefiero llevarme el hit ahí. Aunque, a fin de cuentas, es lo mismo. Pero bueno. Como siempre que juego de manera altruista, termino siendo el primero en ser perseguido. Aunque, en este caso, se ha ido. El tema de... Con el one shot... O sea, un one shot no es lo mismo. Porque yo ahora mismo puedo venir aquí y decirle a Steve. ¡Oye, Steve, curame! Y ahora mismo, Ghostface no me puede tirar de un golpe. Si... Si Steve me cura. Cosa que no he hecho, pero bueno, no pasa nada. Creo... Honestamente, no estoy mal con la idea de que me persiga ahora mismo Ghostface. ¿Se ha dado la vuelta? No, ¿no? ¡Oh, shit! Ok. ¿Ha golpeado esto? No. Me gustaría volver aquí. La Clodet puede haber vuelto a esta zona. ¡There we go! Y está con el otro Steve. Angry asexual. Es un poco mood, la verdad. Aunque yo no me cabreo mucho, honestamente. Tampoco soy asexual. A ver, no me voy a poner a discutir ahora mi sexualidad ni todo el rollo. Pero sí que es verdad que desde hace mucho tiempo noto que... Desde que tengo como 17 años. Que joder, sí que es mucho tiempo. Eso son 8 años, colega. Pero bueno, noto que... Siento muy poca atracción sexual. No quiero decir que no la sienta nunca ni nada por el estilo, pero... Siento que es menor a la del resto de gente. Pero también... Hay que pensar... ¿Estoy siendo yo... ¿Estoy en el espectro ace? ¿En ese sentido? ¿O es simplemente que la gente... Está muy, muy interesada en el sexo en general? Porque eso también puede ser, ¿eh? Emin, si solo vas a hacer eso... Ha perdido el radio de terror. Hay que tener mucho cuidado. Joder, qué puto susto me has dado, cabrón. Cuando pierde instantáneamente el radio de terror... Eso implica que Ghostface acaba de entrar en su poder. Y entonces, una buena idea... Pensar... Ok... Ten cuidado. Mira por todas partes. Ven como ahora ha ido poco a poco decreciendo. Eso es porque me he estado alejando de él. Pero cuando está sonando y de repente hace... Y se para... Ahí... Entonces... Es que ha dejado... O sea, ha utilizado el poder. Que por cierto, de momento... La build va bien. Porque la idea de la build es salvar... Sobre todo más bien al final. ¿Saben? Entonces... No quería ser... Excesivamente altruista... En esta partida... Al principio. Quería ser altruista... Más bien al final de la partida. Y hacer generadores. Porque si no va a escapar nadie... Entonces no puedo hacer el desafío de este en cuestión. Así que obviamente la idea está en jugar un poquitito... Oh no... ¿Qué ha pasado? Pobrecito... Pobre Ghostface... Entonces la idea es... Me gusta... Me gustaría... Básicamente... Poder terminar todos los generadores... Y que si cuelga gente... Yo los vaya salvando... E incluso si escapan los tres antes que yo... Literalmente GG. Porque entonces me saco el desafío con la misma. Y no tengo ni siquiera que salvar. Pero obviamente me gustaría poder utilizar el... Nadie se queda atrás... Poder conseguir el doble de puntos... Con... Viviremos para siempre... Este tipo de cosas. Tiempo prestado está un poco por... Desenganchar al final... Tener tiempo prestado... Entre nadie se queda atrás... Tiempo prestado y tal... Es que honestamente esta build es buena... O sea... Parece un poco una tontería... Pero esta build es buena. Un generador aquí, vale. Gostaría acercarme ligeramente... Siempre me hará gracia como grita Steve. Sobre todo con el doctor y tal... Es muy gracioso. ¿Me estaba persiguiendo a mí? ¿Qué estaba haciendo este señor? Ok. Vamos a no trolear. Vamos a... Tiene Dying Light. ¿Quién utiliza esa perk? O sea... La idea de la perk no era mala... Verdaderamente, pero... Voy a dejar que los Steve se encarguen de esto... Porque si no... Vamos a estar todos jugando alrededor de... De esta tontería... Y siento que... Ahora mismo no estaría mal curar, en verdad... Pero teniendo un one shot también el... El... El asesino... Creo que tampoco hace falta. Dying Light es una perk que... Suena bien... En teoría tú la ves y dices... Ok, no está mal... Pero luego juegas con ella y... O contra ella incluso... Y... No se nota mucho... Y lo entiendo porque... Si hicieras que este tipo de perks... Tipo Tanatofobia... Dying Light, etc... Se notasen... Sería... Horrible... Ya que las partidas serían eternas... Yo solo quería a Mianhook... Vale... Ese generador está hecho... Ese generador está hecho... Aquel está hecho... Falta el de allí... El de allá... ¿Aquí hay generador? No, ¿no? No creo que haya uno aquí... Y otro aquí... Vaya... Terminado ese también... Esta señora ha decidido... Que no quería curarse... No quería sanarse... Vete tú a saber... A lo mejor tiene 30 horas... Y no sé ni lo que es un tiempo prestado... Pero... Me ha hecho mucha gracia... Oh... Oh... Pobrecito... Nah... Duele mucho... Duele mucho ver eso... La verdad... Vale... Mientras está persiguiendo al resto de Steve's... Y todo el rollo... Lo que voy a hacer es abrir una de las puertas... Las abro más rápido... Recordemos... Gracias a Despierta... Pfff... That's so disgusting... Nine-line-no-ed Hay una trampilla aquí... Lo inteligente... Es escapar... Lo... No inteligente... Es intentar salvar... Lo... Quizá más inteligente... Es buscar... Noed... Y quitarlo... Estoy hasta preparado también... Probablemente esté campeando... ¿No? Muy heavy... Oh... Shit... Depresión... Vale... Creo que está quitando el Noed... Si lo quita... A ver... El problema... ¿Por qué existe esta perk? No... Ni siquiera ha sido Noed... ¿Por qué existe esta perk? Esta perk... Da... Tanto... Por... Tan poco esfuerzo... Tío... Es tan deprimente... Por favor escapa... Por favor escapa... Espera... 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 Literalmente me había puesto en vídeo ¿Qué está faltando? Por favor, Steve, puedes puto escapar Quiero mi desafío Por favor, Steve Puedes puto escapar Man Creo que ha escapado Un segundito antes que yo ¿Sabes? ¡Eso es tan suerte! Literalmente me había puesto un vídeo Estaba viendo un vídeo ¡Oh, sí! Ha escapado Bueno ¡Eso es tan suerte! ¡Eso es tan suerte! ¡Eso es tan suerte! Temblores trepidantes Lo mejor para el final Luz que agoniza Nadie escapa de la muerte So weird Igualmente I mean No es lo mejor para el final No está mal No es una mala combinación de perks Temblores trepidantes está bien Como perk en general Yo llevaría pop En lugar de Luz que agoniza En esta build Probablemente Luz que agoniza O sea Puedes enganchar Puedes enganchar Básicamente Hasta seis veces Para que afecte A tres personas A cuatro personas No Si a cuatro personas En reparaciones No es el resto De supervivientes O sea que es a tres personas Y es un 18% Nada más Pues vale Literal Me ha colgado Hecho Otra partida Que tengo que descartar Tal Digo bueno Pues nada Pues nos jodemos Y ya Me pongo un vídeo Digo voy a ir Escuchándolo Y tal Y de repente Digo A ver si escapa Esta persona Por favor Digo Voy a intentar Suicidarme Y ya está Y escapo El mejor Covid de la historia Quiero seguir jugando Con esta Esta build Verdaderamente Voy a ver si Porque quiero terminar Este desafío Honestamente Y honestamente 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 Ya está Eso era la despedida Se pueden ir ya El humor de niño En cinco años Lo llevo bien La verdad A veces me repito Un poco Como pueden comprobar Mientras hablo No La vida me parece Que está bien Despierta No es una build O sea No es una perk Espectacular Pero un 15% Más rápido No está mal Vas a ir para siempre Te permite Ganar más puntos Además de salvar Más rápido Cuando están en el suelo Tiempo prestado Está bien Y además Ha funcionado En esta partida Y nadie se queda atrás No he podido utilizarla Tristemente Pero no ha sido horrible Tampoco Bueno Más bien Más que no ha sido horrible Tampoco No es una perk Horrible Tampoco En tanto que Bueno Todo y que He utilizado Tres perks Más bien En esta partida Y si quieren Pueden pensar Que vamos a ir para siempre Tampoco ha funcionado Tanto Aunque un 25% De puntos No está mal Tampoco Siguen siendo 6.000 puntos Más Guau Está bien I guess Pero bueno Con rescatar A la Claudette Tampoco ha dado tanto Porque ha sido Levantarla Y ya estaba muerta De nuevo Pero bueno Tampoco ha sido Terrible La partida Y honestamente Me ha gustado En general Por cierto Si me notan Que hablo raro Porque me ha salido Una llaga En una parte De la lengua Y me toca Con los dientes Y me molesta Y entonces Estoy hablando Muy muy raro En fin Tonterías A una parte Espero que les haya gustado La partida Voy a seguir con ella La verdad Con esta video Quiero decir Y van a intentar Terminar el desafío Pero esta partida Me ha gustado Así que Se las dejo por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Chao